La carrera de la vida la ganan los más aptos, la mandíbula más fuerte, el más ágil, el nadador más rápido, los sentidos más agudos, el de mayor tamaño, el animal mejor equipado para vivir hasta el final de cada día en la carrera de la vida. Los grandes felinos son algunos de los depredadores más temidos del mundo, pero ¿qué técnicas utilizan para ayudarse a ganar la carrera de la vida? El león es el rey de las bestias, pero no es nada sin su reina. El guepardo es el mamífero terrestre más rápido del planeta. El leopardo es el sigiloso trepador de altura del mundo de los felinos. El leopardo de las nieves es el depredador esquivo y camuflado de las tierras heladas. El puma no hay escapatoria de este acróbata león de las montañas. El tigre es el cazador rayado que usa el sigilo como un arma letal. Cada uno de estos fantásticos felinos corre la carrera de la vida a su propia y singular manera. La carrera en la que no hay segundos premios. Los grandes felinos. El león. No hay duda de que los grandes felinos apenas tienen iguales en lo que respecta a depredadores. han llegado a simbolizar los depredadores terrestres del mismo modo que los tiburones son el epítome de los depredadores marinos. Y situado en la misma cima, está el león. El profundo atronar del rugido de un león se puede oír a 8 kilómetros de distancia. Si lo oye, más le vale prestar atención, sobre todo si está usted en el menú. ¿Qué hace que el león sea un depredador tan eficaz? ¿Y cómo compiten en la carrera de la vida? Como cazan en la sabana africana, aprovechan las horas más frescas al amanecer, al anochecer y durante la noche. Pero si se presenta la oportunidad, cazan incluso a mediodía. Y tienen inclinación por la comida rápida. Un ñu puede alcanzar una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora y mantenerla sin esfuerzo. Minutos después de nacer, la cría puede seguir el paso a la manada. Esta táctica de supervivencia es necesaria en presencia de tantos depredadores y su vida depende de lo pronto y rápido que pueda correr. Entonces, contra este atleta de resistencia, ¿cómo se pone el león a la altura en la carrera de la vida? Con unos pulmones relativamente pequeños, el león corre rápido en tramos cortos, pero tiene poca resistencia. No es rival para el infatigable yu. Por lo que utilizan la astucia felina para vendajar a su presa. Las leonas hacen casi todo el trabajo cazando en parejas o grupos. Los leones macho dan vueltas sin hacer nada esperando a que les sirvan la cena. En la sabana abierta, las hembras acechan a la presa de escondite en escondite hasta que están muy cerca. Entonces, lanzan el ataque con una explosión final de velocidad. Otro método de caza es mediante emboscadas y se sabe que los machos utilizan más esta estrategia. Buscan un arbusto cerca de algo que su presa necesite, por ejemplo agua. Luego se acomodan y esperan el momento idóneo para atacar. Los leones son muy fuertes y son capaces de derribar grandes pesas. Antílopes, búfalos, cebras y jabalíes devoran casi cualquier cosa que se mueva y tampoco les hacen remilgos a presas de tamaño aperitivo. Tienen velocidad cuando la necesitan, una fuerza demoledora y la habilidad de cazar en grupos coordinados. No, 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 no. Con claridad, cuando los leones juegan a juego de tronos no hacen prisioneros. Estas son las cualidades que hacen del león un oponente formidable en la carrera de la vida. Y ahora pasamos a otro favorito indiscutible en la carrera de la vida Los grandes felinos El guepardo Es considerado el mamífero terrestre más rápido, a cuatro patas A diferencia del fuerte y fornido león, el guepardo, con largos y flexibles miembros, está diseñado para la velocidad Cuando llegan las lluvias, las resecas llanuras cobran vida Y manadas de animales herbívoros se alimentan en los verdes y exuberantes matorrales Pero para los antílopes pequeños, como los impalas y las gacelas La nueva vegetación es a la vez un salvavidas y una maldición Acechando entre la alta hierba está la muerte en forma de felino Los guepardos cazan usando la vista Y todo en un guepardo está diseñado para la persecución Utilizan la cobertura de la hierba para localizar a su siguiente víctima Camuflados por su piel moteada Las almohadillas de las patas le permiten acercarse en silencio Por lo general, selecciona una víctima entre 50 y 500 metros de distancia El guepardo se lanza a la persecución sin indicios de acecho Cobra tracción gracias a sus garras no retráctiles Que actúan como las zapatillas de clavos para correr Y aumentan su sujeción al suelo Ha sido cronometrado tan rápido como a 90 kilómetros por hora A velocidad máxima El guepardo da más de tres zancadas por segundo Y en cada minuto más de 150 respiraciones Las largas patas y una columna vertebral flexible Le permiten dar largas zancadas y obtener mayor velocidad Cuando el guepardo atrapa a su presa La sujeta con un mordisco asfixiante hasta que muere Sus anchas fosas nasales ayudan al celino a recuperar el aliento con rapidez Pero todas sus adaptaciones y destrezas Podrían no ser suficientes para superar a los depredadores definitivos Los seres humanos El territorio del guepardo solía extenderse por Asia, Arabia y a través de toda África Pero ahora está extinto en casi todo el territorio asiático En África están disminuyendo con mucha rapidez Debido a la persecución humana La pérdida de ávidas y a la falta de presas Por culpa de los seres humanos Este depredador superior podría perder su posición en la carrera de la vida Los grandes felinos El leopardo El leopardo Este enigmático felino es un auténtico superviviente en la carrera de la vida Es el más adaptable y extendido de todos los grandes felinos En Siberia, Medio Oriente, la mayor parte de Asia y África Subsahariana Esta especie todavía es numerosa E incluso prospera en hábitats donde otros grandes felinos han desaparecido Al ser una especie extendida El leopardo tiene una dieta variable Que abarca desde liebres y puercoespines hasta cerdos y ciervos Como tales, son los oportunistas supremos Ya que cazan una mayor variedad de especies Más que cualquier otro gran felino Los leopardos por lo general Arrastran las presas grandes a cubierto antes de alimentarse Si hay demasiada comida para una sola sentada Pueden dejar el alimento enterrado bajo hojas para más tarde Pero en zonas abiertas con otros grandes depredadores Y competencia de los ladrones El leopardo es más probable que suba su presa a un árbol Donde se alimentará a su placer Llevar los pesados cadáveres hasta lo alto de un árbol No es una hazaña pequeña El leopardo es un trepador experto con mucha fuerza Utilizan tácticas de sigilo y un soberbio camuflaje para cazar a sus presas Sacan el máximo provecho del veteado follaje como cubierta Se acercan con la cabeza baja a unos pocos metros de su desprevenida presa Una vez que está al alcance El leopardo se abalanza y usa sus garras afiladas y curvadas Para apoderarse de su presa Su fuerte mandíbula asesta el mordisco asfixiante en el cuello de la víctima Los leopardos casi siempre cazan por la noche y al atardecer Acechando en la oscuridad Silenciosos pero violentos Se enfrentan a la carrera de la vida en absoluta soledad El leopardo está disperso por todo nuestro pequeño planeta verde azulado Y hay unas cuantas clases muy interesantes de la familia Con una distribución muy dispersa en las montañas de Asia Central Los leopardos de las nieves son vistos en muy pocas ocasiones Se les ha llamado los fantasmas de las montañas Como sus primos africanos Están muy bien camuflados Pero esta vez la piel se mimetiza con las rocas y la nieve de su hogar alpino Si un leopardo de las nieves se queda quieto y no quiere que se le vea Es casi seguro que no le verán Solitarios y esquivos pasan la vida vagando por empinados acantilados Y afloramientos rocosos en su altísimo hábitat Para sobrevivir, el leopardo de las nieves está adaptado de manera suprema A su mundo frío y hostil Tienen un manto muy espeso y patas muy largas cubiertas de piel Que actúan como raquetas de nieve para impedir que se hundan Constantes en su búsqueda de alimento Estos felinos fantasmas vagan arriba y abajo por arroyos, cañones y barrancas Siguiendo la migración estacional de las presas Pueden pasar hasta una semana persiguiendo a un animal Y uno de sus favoritos es la cabra montesa Esta desafortunada presa no puede hacer nada contra la fuerza y la agilidad de este extraordinario felino Los grandes felinos El puma Dejamos atrás al leopardo de las nieves y las grandes montañas de Asia Y viajamos a las Américas, donde merodea el puma También conocido como el león de la montaña El puma es tan esquivo como su homólogo asiático Su nombre en latín significa piel de un color Y los adultos son castaño rojizo Los pumas se alimentan de conejos, alces, cabras de montaña Siendo el ciervo su claro favorito Sin garras ni colmillos ¿Cómo puede un ciervo esperar mantenerse por delante en la carrera de la vida? Los ciervos son rápidos y ágiles Pueden saltar muy alto en el aire Incluso desde un estado de inmovilidad Por lo que este felino americano necesita usar toda su habilidad y astucia para conseguir alimento 35 millones de años de evolución Han producido al depredador perfecto Como la mayoría de los felinos Tiene una excelente visión nocturna Una sensibilidad intensificada al movimiento Y un agudo sentido del tacto Sus bigotes actúan como sensores especiales Útiles para cazar en la oscuridad Cuando el puma atrapa a su presa Ayudan al felino a decidir dónde infligir el morrisco letal Los depredadores son una parte necesaria del orden natural Producen un efecto dominó en la red ecológica Si sacamos al león de la montaña de las montañas rocosas El delicado equilibrio del ecosistema colapsará Los depredadores eliminan a los débiles Los enfermos y los viejos Y al hacerlo se asegura la supervivencia de los más aptos Y para las especies que compiten en la carrera de la vida a largo plazo Eso es importante Los grandes felinos El tigre Ahora abandonamos la sabana Vamos a los pantanos y bosques tropicales de Asia Para encontrar a un animal Que ha impresionado y aterrorizado a la humanidad durante siglos Tigre Tigre que alumbras con tu brillo los bosques de la noche Qué mano inmortal Qué ojo pudo idear tu terrible simetría Los celebrados versos del poema El tigre de William Blake Sintetizan la elegancia letal de este depredador nato Solitario y hermoso Muchas culturas consideran al tigre un símbolo de fuerza y valor El tigre se puede encontrar en toda Indochina El sureste asiático Y en el extremo oriente ruso Habita en zonas de vegetación densa El tamaño de su territorio depende de cuántas presas haya disponibles Los machos pueden tener territorios de hasta 100 kilómetros cuadrados Que marcan con su olor para señalar su propiedad Un macho dominante protegerá una zona privilegiada Con una alta densidad de especies de presas y varias hembras Está constantemente en guardia para impedir que los rivales traten de entrar Las hembras también marcan con el olor Rocían los árboles con su orina Y estas señales químicas indican a los machos locales Que están preparadas para aparearse Las disputas más agresivas suelen ocurrir entre dos machos Cuando una hembra está en celo De todos los grandes felinos Los tigres son conocidos por su gusto por el agua A menudo se bañan en lagos y ríos Para mantenerse frescos durante el calor del día Se les ha grabado cruzando ríos con una anchura de 29 kilómetros Y nadando durante tramos de 15 kilómetros en aguas abiertas No tener miedo al agua es una característica útil Sigue en la pista de las pozas de agua Esperando a que presas como ciervos o jabalíes bajen a beber Un tigre adulto puede comer más de 36 kilos de carne en una noche Cuando son padres Los tigres demuestran tener su lado tierno Una hembra pare dos o tres crías Que dependen por completo de su madre Los cachorros empiezan a comer carne Alrededor de las ocho semanas Pero aún necesitan que la madre cace el alimento Hasta que tienen 18 meses de edad El tigre como el guepardo Está de los primeros en la lista de especies En peligro de extinción Y no es una sorpresa que de nuevo Sea el hombre quien más haya hecho Para que la carrera de la vida Sea aún más difícil para esta maravillosa criatura La carrera de la vida ¡Suscríbete!